Desde las 4 de la mañana los taxistas caleños se sumaron al paro nacional de taxis. La demanda principal de la protesta tiene que ver con el precio del combustible, que ha subido en promedio 4.500 pesos por galón en el último año, llegando casi a los 14.300 pesos por galón en algunas zonas de la ciudad. El punto de la protesta tiene que ver con el precio del combustible, que ha subido en el punto más grande de concentración de los taxistas es la Plaza Jairo Varela, frente al Centro Administrativo Municipal. En este lugar, los conductores fueron atendidos por los secretarios de Seguridad y de Movilidad. Salvo algunas operaciones tortuga, caravanas y plantones, esta protesta no ha logrado afectar la movilidad en la ciudad.